Yo lo muevo heavy con el boom y se te estive cheap Tu baila pegado de mi, sexy pa' que siente el kick Es que el bumper te tiene acelerado y es maldad Te lo pongo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Te lo pongo pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Te lo pongo pa' atrás, ven y dale una naga Mami mueve el bumper, 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 bumper Mami mueve el bumper, 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 bumper Mami mueve el bumper, 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 bumper M-m-mueve el bumper, 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 bumper